hola qué tal amigos bueno esta es la brújula que viene en el kit prepago aquí la pueden visualizar bien cómo se utiliza la brújula la brújula se utiliza de manera muy sencilla en realidad ustedes van a poder visualizar que por más que yo le dé vuelta a la brújula siempre la aguja roja va a estar indicando o señalando el norte sí entonces si yo mola brújula y lo pongo sobre la s no significa que el sur está hacia allá porque la brújula siempre va a apuntar al norte siempre por más vuelta que yo le dé siempre va a apuntar al norte entonces lo que tengo que hacer para orientar bien la antena del kit prepago lo que tengo que hacer es poner la aguja o la flecha roja encima de la n que es lo que indica el manual pongo la flecha roja encima de la n eso nos indica que el norte está allá recuerden que la brújula siempre te va a señalar el norte por más vuelta que le des la idea es que yo ponga la flecha roja en la n de norte y el manual nos indica lo siguiente que la antena tiene que estar mirando hacia el noroeste o exactamente en 305 grados entonces dónde está el noroeste si el norte está para allá no este es el este y este es el oeste el noroeste está exactamente acá donde está el puntito verde bien entonces mi antena tiene que estar mirando hacia el noroeste si hacia el noroeste bueno y de esta manera se utiliza la brújula del kit prepago si